EN SU ÚLTIMO DÍA DE INTERROGATORIO, ESTUVO QUE NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY, SIN EMBARGO, SE NEGÓ A DECIR SI UN PRESIDENTE TIENE DERECHO DE PERDONARSE A SÍ MISMO, DERECHO QUE HA RECLAMADO EL PRESIDENTE TRUMP QUIEN LA NOMINO. LA JUEZA SE NEGÓ A HABLAR SOBRE LA POLÍTICA DE SEPARACIÓN DE FAMILIAS INMIGRANTES EN LA FRONTERA. NO PUEDO EXPRESAR MI OPINIÓN, INDICÓ. LA JUEZA REPETIDAS VECES EVITÓ DAR SUS OPINIONES SOBRE DECISIONES HISTÓRICAS RELACIONADAS AL ABORTO, LA LEY DEL CUIDADO ASEQUIBLE DE SALUD, ENTRE OTROS. BARRETT ESQUIVÓ DAR DETALLES DE CÓMO DECIDIRÍA Y RESALTÓ QUE NO TIENE UNA AGENDA POLÍTICA. LA MANERA EN QUE ELA CONSTITUCIÓN SERÍA COMO ORIGINALISTA O TEXTUALISTA. Y ESTE ES EL ANÁLISIS DONDE TÚ VES LA CONSTITUCIÓN NO COMO UN DOCUMENTO QUE ESTÁ VIVO Y QUE PUEDE CAMBIAR DEPENDIENDO LAS NECESIDADES. BARRETT TROPEZÓ AL NO PODER NOMBRAR LOS CINCO DERECHOS CONSAGRADOS POR LA PRIMERA ENMIENDA. CON UNA SONRISA NERVIOSA RECONOCIÓ QUE SE OLVIDÓ EL DERECHO AL RECLAMO. EL SEGUNDO DÍA DE INTERROGATORIOS FUE VISTO POR MUCHAS MUJERES CATÓLICAS QUE PIENSAN QUE LA JUEZA BARRETT PODÍA CONVERTIRSE EN UN ÍCONO FEMINISTA CONSERVADOR EN LA CORTE SUPREMA. ES UNA MUJER QUE LO HA HECHO TODO, COMO MADRE Y COMO PROFESIONAL. OTRAS OPINAN QUE SERÍA IMPOSIBLE REEMPLAZAR A RUTH BADER GINSBURG. ES UNA DE LAS PRINCIPALES LUCHADORAS Y DEFENSORAS DE LA EQUIDAD DE GÉNERO Y RAZA. Y QUIEN LA SUSTITUYA DEBE CONTINUAR Y RESPETAR SU LEGADO. MAÑANA TESIFICARÁ OTRO PANEL. SE ESPERA UN VOTO LA PRÓXIMA SEMANA EN EL COMITÉ JUDICIAL. LUEGO HABRÁ UN VOTO EN EL PLENO DEL SENADO A FINALES DEL MES, ANTES DE LAS ELECCIONES. EN EL CAPITOLIO, CLAUDIO SEDA, UNIVISION. ESPERA NA ELECCIONES. ELECCIONES. ESPERA NA ELECCIONES. ELECCIONES. EUREGADO. ELECCIONES. ELECCIONES. ELECCIONES.